Por lo pronto, yo saludo en otro tema totalmente diferente a la maestra Alba Carrera Pesta. Ella es la directora del Centro de Integración Juvenil de Los Cabos. Y también esto, pues, con motivo de que hay una alianza de mujeres que pretende unir esfuerzos para combatir las adicciones, sobre todo en la juventud. Y esto es muy notable, muy importante, sobre todo aquí en Los Cabos. Y saludo a la maestra Adriana, perdón, la maestra Alba Carrera Pesta. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Permita, permita. Bueno, maestra, ¿me escucha? Bueno. Bueno. Maestra. Déjeme, vamos a restablecer la comunicación con la maestra Alba Pesta. Y es que todo esto surge a raíz de una alianza. Nancy, tú tienes más información sobre esta alianza que se firmó incluso con varias agrupaciones, algunas empresas, sobre todo Cuestro. Organizaciones. La Fundación Cuestro, que está en varias organizaciones, también la Cruz Roja, y hay también organizaciones del municipio. Cuéntanos de esta alianza. Sí, de hecho, ayer se firmó esta alianza, es la Alianza de Mujeres de Los Cabos para prevenir las adicciones y la violencia. También estuvo en coordinación con el Centro de Integración Juvenil de Los Cabos. Ahorita nos vamos a enterar un poquito más de qué se trata, pero como comentábamos también en las breves, es esta atención principalmente a los jóvenes que tienen problemas de adicciones. Fíjense, tan solo en 2022 se atendieron 428 jóvenes con problemas de adicción, 166 de ellos mujeres, y bueno, 43% de la juventud en este tema. Entonces, me parece que ya la tenemos en la línea, ¿verdad? En la maestra Alba. Adelante, Armando, vamos a enterarnos un poquito. Gracias, maestra. Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Sí, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de esta alianza y cómo se incorpora este Centro de Integración Juvenil. Bueno, el Centro de Integración Juvenil somos una asociación civil, pero estamos homologadas al sector salud. La función básica es brindar atención y tratamiento a jóvenes que tengan problemas de adicciones. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. La institución tiene ya más de 50 años de estar funcionando a nivel nacional. Aquí en Los Cabos ya vamos a cumplir 20 años. Estamos ubicados en la colonia Vistermosa y básicamente somos una institución profesional que tiene médicos, psicólogos y que da servicio de consulta externa. ¿Cómo está este centro en estos momentos en cuanto al número de jóvenes que se están tratando de rehabilitar? Claro. Los datos que yo tengo es que en el 2022, por darle el informe anual que acabo de presentar, recibimos de nuevo ingreso 428 jóvenes. Y yo mencionaba que de estos 428 jóvenes, el 38% son mujeres y el 61% son hombres. Cada vez más, mamá. Algo que también hemos encontrado es que el 43% de la población que acude con nosotros a solicitar tratamiento son menores de edad. Ah, sí, menores de 17 años. Son menores de edad. Incluso en estos datos que estamos dando de los 428 podemos ubicar más de 50 chicos que están ubicados entre los 10 y los 14 años de edad. Qué barbaridad. Ok, adelante. Sí, este, una pregunta. ¿Cómo se fondea o cómo se financia estos centros de integración juvenil y en específico este que estamos mencionando? Sí, bueno, centro de integración juvenil, como les mencionaba, es una asociación civil, pero es un híbrido, por llamarle de alguna manera. También tiene presupuesto federal. Este presupuesto está dado para lo que es cubrir las necesidades básicas de sueldo, salarios y mantenimiento de los centros. Y cada centro de integración juvenil, actualmente hay 120 centros de integración en toda la República Mexicana, cada centro de integración juvenil, como el de aquí de Seixota, Los Cabos, tiene un patronato, que es como una sub-asociación civil, que lo que hace es, como está integrado por personalidad desde aquí de la localidad, ellos trabajan, hacen eventos y siempre están presentes para recaudar fondos para llevar los programas preventivos y de tratamiento a mayor número de personas. Yo quisiera una orientación en relación a, como ciudadano, ¿no? Cuando se nos presentan alguna persona o algún grupo de personas con unos botes para recolectar dinero para ciertos centros de combate a la nación, ¿es válido esto de andar recolectando dinero a través de en los altos de los coches y eso? Claro, miren, yo creo que es muy buena pregunta y creo que vale la pena aclararla en el sentido de que nosotros, centro de integración juvenil, no somos una NISO, somos una unidad de salud de consulta externa, entonces nunca, nunca ninguno de nuestros pacientes iría a solicitar dinero en las calles, aunque siempre cuidamos la confidencialidad, cuidamos el que aquí sean atendidos con calidad y con calidez, entonces no, esto no, nosotros no, no nos vemos obligados a hacer ese tipo de comportamientos, sino que al contrario, cuidamos mucho a nuestros pacientes. Oye, en relación a esta ley, perdón. Bueno, digamos, ¿tiene también que ver con la prevención de adicciones en el centro de Gadi en México? No escuché muy bien la pregunta, pero creo que es... Hay un departamento, un instituto para la prevención de las adicciones, que constantemente estamos viendo anuncios de esto y que está liderado por Gadi, ya no me acuerdo ahorita su... ¿tiene que ver el centro de integración juvenil con este instituto para prevención de las adicciones? Sí, tenemos que ver en el sentido que es el órgano rector a nivel federal, claro que sí, nosotros cumplimos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas que establece esta institución. Entonces, nosotros cuidamos mucho el que tengamos esa relación con Adic para que podamos nosotros estar contemplados dentro de lo que sería el trabajo profesional, ¿no? Maestra, finalmente, ¿cómo se están coordinando para esta Alianza de las Mujeres, esta importante pues sinergia, diferentes agrupaciones? ¿Cuál es el fin y cuál es el objetivo de estos acuerdos que firmaron? Claro, sí, como mencionas, el día de ayer se hizo la firma de la Alianza de Mujeres de los Cabos, pues precisamente para prevenir las adicciones y la violencia. La idea central es unir esfuerzos para poder atender este problema. O sea, nosotros estamos conscientes conscientes de que para que podamos hacer realmente un trabajo de prevención tenemos que unir esfuerzos. Cada institución sola es muy difícil que pueda solucionar esta problemática. Y lo que hemos visto también es que el trabajo que están haciendo muchas instituciones de mujeres, muchas asociaciones de mujeres, tienen que ver precisamente con prevenir estos dos flagelos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos coordinamos? ¿Por qué no hacemos un trabajo conjunto que lo que haga es optimizar esfuerzos, optimizar recursos, recursos? La idea es ya una vez que firmamos la alianza el día de ayer, vamos a empezar a tener reuniones a finales de junio para establecer una estrategia de trabajo en donde todas las instituciones que estén participando podamos desde el lugar de trabajo de cada quien podamos ver en qué podemos contribuir y qué podemos hacer. El Centro de Integración Juvenil cuenta con un programa que se llama Para Vivir Sin Adicciones. Queremos dárselos a conocer y también para que puedan ellos ayudarnos a poder llegar a casi todo lo que sería el municipio, ¿no? Que eso es un reto para nosotros, ¿no? Pues enhorabuena por esta pues esta labor y y pues desde aquí nuestra nuestro reconocimiento a todas estas agrupaciones, entregas como decía el grupo opuesto que ha estado inmerso desde hace mucho tiempo ya como fundación en esta lucha porque se ha incrementado maestra, lamentablemente este problema se ha incrementado y también está provocando violencia doméstica. Que no debemos de dejar pasar, yo les mencionaba ayer que el que ya la edad de inicio haya bajado y que haya más adolescentes y niños consumiendo pues es una preocupación de todas nuestras fundaciones. Ahorita que mencionaste a la fundación Puesto, obviamente nosotros estamos eternamente agradecidos a la señora Tessy Redo, ella nos ha patrocinado el evento y ha estado de la mano con nosotros para que podamos llevar a cabo nuestros proyectos y va a banderar con nosotros esta esta alianza, entonces estamos muy contentos, muy muy este acompañados, ¿no? Por por esta señora que bueno, es una señorona aquí en el municipio. Sí, como no, muy reconocida de muchos años ya bastante. Más de los que llevamos aquí en el radio nosotros son casi veinte. Bueno, estaremos en contacto si nos permite para ver cómo va el desarrollo de esta alianza y seguramente tendrá mucho éxito y qué bueno que lo están haciendo como lo están haciendo. Felicidades a todos los que participan y estaremos en contacto en próximamente cuando tengan sus primeras sesiones. Claro que sí, ahí informaremos a ustedes del avance que vamos siguiendo. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, por nada, gracias a la maestra Alba Carrera, Telsa, Tesla.